No quiero en días de verano para pedirte perdón para borrarle al pasado el daño que te hice yo Sin cosas de despedida y sin palabras bonitas ¿Por qué te miro a los ojos y no me sale la voz? Si pienso en ti y siento que esta vida no es muy casta Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya No quiero en días de verano, el viento se los llevó Un cielo de nubes negras cubría el último adiós Si puedes sentir de repente tu ausencia como un eclipse de sol ¿Por qué no vas a mirar? Si pienso en ti y siento que esta vida no es muy casta Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya Esa mirada tuya Si pienso en ti y siento que esta vida no es muy casta